A lo largo de la historia, la salsa nos ha regalado clásicos de todo calibre y temática. Aunque las canciones de amor han marcado muchas vidas, las dedicadas a la desilusión también han hecho su parte. En esa lista de éxitos indispensables hay un tema que por su excelente narrativa e interpretación se ganó un espacio en la preferencia de los amantes de la salsa, ella, de Hansel, Raúl y Luis Enrique. ¿Qué inspiró esta canción? ¿Fue una historia real? ¿Cómo y dónde se grabó? Eso y más te lo contamos en el siguiente expediente salsa de Salserísimo Perú. Jura que nos quiere En 1980, luego de ser parte de la Charanga 76, los cubanos Hansel Martínez y Raúl Alfonso decidieron emprender una carrera aparte. En aquella agrupación, Hansel y Raúl habían inmortalizado un tema de composición de Willy Chirino y que se convirtió en uno de los grandes clásicos de su repertorio, Soy. A mediados de los 80, luego de varios álbumes publicados, el binomio lanzó al mercado el disco La magia de Hansel y Raúl. María Teresa y Danilo, inspirado en un conflicto familiar, fue el tema que los catapultó nuevamente. El éxito de la canción se tradujo rápidamente en elevadas ventas y giras para el binomio salsero. María Teresa y Danilo, son ellos dos personajes Él siempre viste de traje, y ella se viste de hilo Mientras Hansel y Raúl gozaban de la fama por María Teresa y Danilo, en Miami, Luis Enrique intentaba abrirse paso con la orquesta Sensación 85 de Rodolfo Foster, popularmente conocido como La Palabra. Tú eres nicaragüense Nicaragüense Se tocan los mismos ritmos, ahí en la misma salsa, la misma cosa En Nicaragua Se toca la música de Cuba Estrictamente cubana Estrictamente cubana, sí Luego de su paso por Sensación 85, Luis Enrique obtuvo la gran oportunidad de firmar como solista por el sello CBS ¿Pero quién te descubre? ¿Quién dice, oye, este muchacho tiene la pinta y canta bien? Un sonidista me lleva a hacer un demo de un grupo que está trabajando y quieren hacer una canción de salsa El sonidista ya me había visto y me había dicho, brother, tú tienes que salirte de la banda esta y hacer tu cosa Pero yo era muy chamaquito, tenía 25 años, 24, 25 años Y me dice, bueno, tú tocas muchos instrumentos, cantas tus canciones, tienes que hacer algo Me decía el sonidista este Y me lleva a un estudio a hacer un demo de la canción esta de Se te olvida Que me quieres a pesar de lo que dices Y esos tipos son los que me hacen un demo Y me comienzan A dos pulgadas A dos pulgadas Y comienzan a tratar de vender ese demo Lo llevaron a Sonotón, que dicho sea paso Ahí estaba Ángel Carrasco en Sonotón Y es en Sonotón Donde Ángel Carrasco recibe mi foto y me escucha Ángel Carrasco se lleva mi Tu demo Mi foto y mi demo Porque él se muda de Sonotón a CBS Y cuando se lleva el demo para allá Un día, de la nada Como un año después Llama a los productores estos y les dice Oye, ¿qué pasó con aquel muchacho que ustedes me llevaron? Músico Que se veía bien y cantaba bien Me gustaría como que verlo de nuevo Y ver si lo firmamos acá en CBS El álbum debut como solista de Luis Enrique Se tituló Se tituló Amor de Medianoche Él me pidió a mí, me dijo Mira, tengo un muchacho nuevo que firmé Y me gustaría ver si pueden hacer algo con él Y entonces, a mí se me ocurrió Y le dije, mira Vamos a estar en el estudio tal día Si tú quieres, dile que pase por ahí Y después vemos que es lo que podemos hacer Tal lo acordado Luis Enrique asistió a Miami Sound Studios Para grabar con Hansel y Raúl Pero hubo un detalle importante Que no habían considerado Ninguno contaba con un tema Para que sea interpretado por tres cantantes En ese momento Según cuenta A Hansel se le ocurrió inventar Una historia de amor-desamor Los minutos siguientes Fueron importantes para crear Con inusitado ingenio Y con el apoyo de Raúl y Luis Enrique La historia de tres hombres Que amaban a la misma mujer Él fue al estudio ese día Como a las ocho o las nueve de la noche Y estábamos ahí todos reunidos Y entonces yo dije Bueno, pero qué canción vamos a hacer Y en realidad no había nada Que habíamos hecho Que pudiéramos hacer Para que cantaran tres Porque éramos Hansel, Raúl y Luis Y entonces había un tema Que no se había grabado Pero que estaba hecho el arreglo Y entonces se me ocurrió la idea De ponerle letra nueva A ese tema Y entonces hicimos ahí mismo En el estudio La letra de ella La canción la que hicimos En el mismo estudio La producción en blanco y negro Salió al mercado en 1988 Y contó con ocho temas Entre ellos ¿Cómo lo haces tú? Alí Moní Se me nota Llámame No me compares El meneíto Y la lotería No obstante El número que quedó En el recuerdo De los salseros Fue Sin duda Alguna Ella Ella Es tan frágil Tan dulce Inocente Sin ninguna Maldad Luego de esa producción Hansel y Raúl Continuaron Acrescentando Su leyenda En la salsa Mientras tanto Desde entonces Luis Enrique Empezó A cosechar Una racha De éxitos En solitario Con temas Como Desesperado Mi mundo Y años más tarde Yo no sé Mañana Bueno Fíjate Ese fue El primer tema Que la gente De Luis Enrique Porque él Cuando aquello No había llegado A la fama Como llegó después Él después El segundo disco Que él hizo Que ya fue Que el que lo pegó En el mundo entero Fue como Salió como un año Después de ella Y entonces Ya se dio Se dio a conocer Porque nosotros Si teníamos nombre Ya En aquella época ¿No? Y fíjate Que cosa más grande Yo nunca He hablado Con Luis De eso De la canción Del tema Cada vez que lo veo Se me olvida Hablar de eso Oye Y el éxito Que ha tenido Esa canción Porque Esa canción Es de las canciones Que es de las primeras Que la gente pide Sobre todo Para Sudamérica Es increíble El éxito Que ha tenido Esa canción Que ha tenido Que ha tenido Que ha tenido Que ha tenido Gracias por ver el video.